Y se tiene suficientes suministros médicos para mejorar a la ala médica, al mejorar la base... Nuevas pruebas Vamos a ver las pruebas Dice aquí, vamos a ver... Una de las cosas que hace a un virus letal es la adaptación La mutación dificulta a los anticuerpos identificarlo y a los medicamentos matarlo Lo que vemos en las muestras que tomaste de la población en el tren es el grado de desviación genética que el dinero mortal ya está experimentando Y es importante, lo que significa que será más difícil encontrar una vacuna ¿Qué es esto? Escudo de división, grabación, encontradas Tenemos grabaciones también, wow Central, aquí la unidad 2-4, tenemos a la vista la unidad 5-5 abandonada, cambio Oh, y un policía Central, aquí la unidad 2-4, estamos en... ¿Y por qué se meten ahí? Central, habla la unidad 2-4, estamos... Tenemos imposible... ¡Los masacraron! Vamos a ver este de acá Pandilleros, banda ¡No! ¡No! ¡Ese hombre lo van a golpear! Ya no tienen por dónde salir ¡No! ¡Qué mal! En habilidades Habilidades, habilidades ¿Qué tenemos nuevo en habilidades? Ya no me dio tiempo de ver Seguridad Seguridad, seguridad Base de cobertura ¿Puedo poner una base de cobertura? Vean Me late Gracias, gracias Amigo No sé ¿Qué beneficios puede tener la base de cobertura? Me voy a quedar con el escudo? Vamos a seguir igual Nada más que yo creo que hay que ir a la sala de... Bueno, a donde está nuestra base A ver si la encontramos A ver a donde está Base de operaciones Vamos para allá Viaje rápido Confirmar viaje rápido Listo Llegamos a la base de allá Vamos a ver Por qué teníamos que actualizar Lo que es la... Ahora está entrando a una área segura La zona de medicamentos O bueno La zona de... De salud Aquí en la base Creo que teníamos Ítems o mejoras Así es que vamos a ir a la sala Y... A ver, a ver Mira, ahora no es un buen momento Ok, aquí podemos creo que... Actualizarlo Venga Tenemos 700 puntos Y podemos actualizar Laboratorio de virus Eso está muy bien ¿Por qué? Porque necesitan Pues esos... Esas cosas, este... Microscopios para Poder Ver lo de los virus La zona de cuarentena Cuidados intensivos Unidad de peligro biológico Ok, vamos a meterle Al laboratorio de virus Ahí está Se ve perfecto No puedo agradecerte lo suficiente Pero te traeré algo de mi cava de vinos Uy, un vinito estaría bien, eh Pues es que como van a empezar a trabajar en un virus Si no tienen Estas herramientas, ¿no? Ahora Cuidado pediátrico Me late porque Pues si llegan niños Que los puedan atender Pero también me llama mucho La atención esta de Unidad de descontaminación Gracias, gracias Unidad de descontaminación Porque pues Con eso podemos evitar más enfermedad También tenemos Farmacia Y tenemos Consultorio Vamos a meterle A cuidados Pediátricos Porque la verdad Si los necesita Y bueno Pues ya que tenemos esto Excelente Podemos proporcionar El cuidado adecuado A todos estos niños y bebés Que genial Podemos proporcionar a las mujeres embarazadas Vea, hasta ya pusieron ositos Ositos para los babies Para que pinten Paletitas Para que cuando vengan Les den una paleta Es en verdad esto cierto Cuando han ido al doctor Les han regalado paletas Yo en mi miserable vida Las veces que Que he ido Al doctor Nunca me han dado Paletas Siempre me han dado Inyecciones O medicamentos Muy asquerosos Claro Me curan Pero Nunca He salido Con una paleta De De un doctor O De una clínica O de un hospital Ok Aprobaste Muy bien Eso es genial Tenemos aquí Misiones Vamos a ver Ok Ok También municiones O Mejoras Vendedor de equipo Vendedor de armas A ver Vendedor de equipo Que tenemos Máscara ajustable Chaleco Pero es que vende Muy caro todo Yo apenas tengo 1618 monedas Y un chaleco Cuesta 610 La verdad Con dos cositas Ya me ando Ahí Quedando Sin nada Este creo Que es mi Baúl Ok A ver A ver A ver Tengo varias Cosas Para mandarlas Al inventario Esto que son Armas Buenas Ay Chirreón Chirreón Tengo dudas Si no están mis armas Que estoy ocupando Ahorita A ver Las vamos a mandar Estas armas Las voy a dejar Ahí Porque son Armas buenas Este chaleco Después lo podemos Vender Por algo mejor Pero antes Vamos a ver El inventario A ver A ver Que puedo mejorar Inventario A ver Eh Perfecto Tengo algún Otro chaleco Más potente Si Vean Tengo un Chaleco 23 Lo voy a poner Ese si Está bueno Los demás Pues los vamos A dejar ir Ok Tenemos Un Una Máscara Nivel 16 La vamos A meter Rodilleras Nivel 22 Me las voy A poner Genial Después Que tenemos Pistolera Pistolera Ligera Esa me la voy A poner Perfecto Estamos mejorando Los aditamentos Tenemos una mochila De utilería Listo Genial A ver Que más tenemos Aquí Tatatam Pistolas Ya tengo Más pistolas Mejores Esta Madnum Está buena 920 91900 Tiene 1925 Esta Storm Me la voy A quedar Esta Storm Perfecto Y vamos Al último Acá Que es esto Silenciador De rifle Modificación De armas Y aquí Caja de división No se puede Equipar Vamos Vamos a venderle A este tipo Equipo Que onda Perrin A ver Tenemos aquí Vender Vamos a venderle Esta pistola A ver Vamos a venderle Bastantes cosas Espero que me dé Bastante dinero Que tengas buen día Vamos a venderle Todo lo blanco Supresores 2061 Nada más Llevamos Vamos a venderle Estas armas Siento que me está Dando Muy poco Por mis armas Gracias por lo que Estás haciendo Listo Cuida bien De ese equipo Y él cuidará De ti Vendedor De armas Vamos a ver Que podemos Encontrar Algo Aquí Bueno Uy Esta Da 3000 3000 402 Está Potente Me la voy a quedar Y aparte Está en 915 Pues Lo que le vendí De Otro cliente Satisfecho Lo que le vendí De armas Lo conseguí En esto Y Vamos a ver Las misiones Ya por último Para ver Que encontramos A ver Amiga Tienes algo Que Que informarme Nada Ok ¿Quieres comprar algo? Hola Vendedor De recompensas ¿Ves algo que necesites? Pintura de arma De spray Nivel Urbano Ok Podemos Personalizar Nuestras armas Gorras Ah Loco Esto está Genial Nivel 1 Nivel 1 Podemos Cambiar Nuestras Nuestro Atuendo Una Bufandita Camisa De gente Zapatos Ah Loquillo Esto está Bueno Gracias por lo que estás haciendo Esto está bueno Vámonos De regreso a trabajar A ver Me voy a llevar Un poquito de municiones Sí Claro que sí Necesitaba Eh Botiquines 4 Ah Ya puedo cargar 4 Ya puedo cargar 4 4 municiones 4 Vamos a ver Qué misión Tenemos Tenemos una misión De la historia Grand Central Station Station A ver Qué Qué nivel es Dificultad Normal Eh Nos dan 7.070 De créditos Nivel mínimo Recomendado 26 Estás hablando En serio Consulado Ruso Qué nivel Es 27 O sea Es que No hay una Que sea más Tranquila 24 Nivel 14 Nivel Recomendado 8 Esa pues Suena bien Nivel 10 Nivel De Recomendado 6 Esta Está bien Vamos a ir a la morgue Del metro Una de las prioridades Y sus comunicaciones Están fuera de servicio Consíguenos esa energía Y recupera a Rodas En ese orden Uno es importante El otro es indispensable Vamos a conseguir Ese ahorro De energía Saludos Quien está llegando Vamos por La energía Bienvenido Bro Bienvenido Y para los que Si este video Está bien Lo van a ver En otra Plataforma Pues Estamos haciendo Directos En Twitch Entonces Para A futuros Esta chava Viene corriendo Es civil Perfecto Que pasa Uy no Ahí están los bandidos Estos desgraciados Estos desgraciados Bandidos Son los que Salieron en los videos Que atacaban A la gente No me extrañaría Que venga este Bueno No puede pasar Hoy no Saludos Bienvenidos Me da gusto Ver a Tanta gente Aquí No estoy acostumbrado A tanta gente Llegaron Llegaron Más personas Me siento Me siento Todo un Autoplay Ya Con tanta Gente Aquí Gracias Gracias Por su apoyo Gracias Por su apoyo Ah no Por su apoyo Verdad Uy Civiles No 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 Hay civiles Tenemos civiles Corran Corran Tenemos un Franco Saludos Saludos a toda la gente Que está llegando Saludos a toda la gente que está llegando Bien Bien Conseguimos Eliminar estos Son una banda Me alegra pelear a tu lado Escaneando civil Venía como que muy sobre Si me saco de onda Así que solo te irás Sigue adelante Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Operadora a patrullas de la JTF Urgente Desplieguen unidades a Penn Station Para recuperar suministros Tenemos gente allá Nos encontraremos contigo en breve Vamos ¿Qué son estas? Vamos Vamos Uy 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 No vayan a venir de acá atrás Y me agarren Listo, eliminados Vienen más, vienen más Vamos a cambiar al franco A ver si lo echamos Esto me va a ayudar a subir un poco más de experiencia Para las misiones que están en nivel 20 y tantas Pues yo creo que Nos van a ayudar Dice quédate cerca y defiende a los dos ministros Alerta, fuerzas hostiles entrantes ¿De dónde vienen ahora? ¡Uy, no, no te pases! Bien ¿Viene otro? ¿Cómo lograste eso? ¡Ese era nada fácil! Listo Listo Gracias por la ayuda allá Lo hicimos, agente Me voy a asegurar de que esos suministros vuelvan al piso franco Tenemos los suministros Hemos conseguido aquí Uy, aquí Mataron a gente No puede ser Como puedo ver Muertos Civiles Pero bueno Pero bueno Vámonos Vámonos Saludos a todos los que nos siguen viendo en Twitch Estamos llegando por la siguiente misión Que es algo de esos ministros eléctricos Nuevo encuentro Rescate de rehenes Yo sigo pensando aquí Habrá mascotas Porque veo muchos perritos Y la verdad me gustaría tener un perrito de mascota El ser utilizaba el sitio como una fosa común Lo que explica por qué los cleaners se han dirigido a él Evita el contacto si es posible Pero haz lo que tengas que hacer Para asegurarte de que Rodas nos consigue la corriente que necesitamos Claro Si sigue vivo Evita el contacto No sé si sea conveniente dispararles Después de que me dijo que tratara de evitar contacto Vámonos Vámonos Hay otro allá Me lo echo Vamos, vamos Saludos bandas Saludos A todos los que están llegando Bienvenidos Estamos jugando de División Y pues estamos en una misión Muy, muy perrona Así es que escríbanos en los comentarios Quien anda por ahí Vamos a agarrar suministros Todas las armas que botan estos A mi me sirven para venderlas Y comprarme buenas armas O mejoras Ok, esto me anda Llevando de un lado para otro Vean Aviso Hostiles llegando a tu posición No, 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 no Listo Viene más Uy, eso estuvo buena Creo que ya no hay más Vamos a cargar 777 municiones Uy Como Dice que Rodon es un poco impredecible El tiene las habilidades que necesitamos Pero es un poco excéntrico Es una manera amable de decir que es un idiota paranoico Tenemos más gente acá Perfecto Vamos a avanzar hacia allá Corremos Los vamos a resguardar Uy, ahí viene uno Muerto Nos resguardamos acá No lo puedo ver Bien Vamos a movernos 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 Ay, no puede ser Nos delatamos Nos delatamos Todo por no cargar Viene, viene, viene Uy Y aún así va a explotar Antes de que pase algo cargamos Siguen llegando más enemigos Se va Se va, se va, se va Listo Muy bien Lo logramos Vamos Vamos A descender Se supone que era en la morgue del metro Y dice que hay muchas Era como fosas comunes Tenemos entendido que hay varios equipos de cleaners en el lugar Están buscando quemar la infección Y a cualquiera que intente detenerlos Se cuidadoso Avanzamos Y nos vamos a encontrar con dos cleaners aquí enfrente No, ya la cargamos Carga Nos metió en problemas este Vamos a cargar Bien, ya Eliminado Eliminado Seguimos avanzando Seguimos avanzando Uy, hay que bajar Este proyecto fue concebido como una extensión del sistema de metro No pudieron terminarlo antes de que pegara la gripe del dólar Por otra parte la construcción en Nueva York funciona con su propio horario Atención Activa la repetidora de potencia Ok, la repetidora creo que está ahí Vamos a ver No Que va Solo era Marcarnos el camino Aquí está la repetidora Genial Confirmado Red eléctrica local en línea El que acaba de encender las luces O eres JTF O estás pinche perdido De cualquier manera Gracias Soy Feilao entrando en el canal Hay ayuda en camino Rodas Quien sea que esté allá abajo Dirígete a la repetidora secundaria Y cuando veas a los cadáveres Ponte tu máscara rápido De lo contrario Estás muerto Tenemos que poner la máscara Advertencia Ahora está entrando a un área contaminada Uy no Ya tengo la máscara Automáticamente se la puso ¿Qué? ¿Tengo botiquín lleno? O bueno No Pensé que el inventario estaba lleno Pero no Vean todos esos cadáveres Toda la gente infectada Por el virus del dólar Atención Ahora está saliendo del área contaminada Tenemos enemigos enfrente Vamos ¿Qué no piensa salir el de acá abajo? Oh Se aventó Uy que buena Vamos A la siguiente lo mato A la siguiente lo mato A la siguiente lo mato Pero que no sale Que lo voy a invitar a salir Ok Vergamos munición Corremos No quiere salir el amigo A ver A ver A ver A ver ¿Y cómo te pongo eso ahí? No 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 me funcionó Vamos Que salgas Por las patas Te mato Listo Vamos Vamos por la siguiente repetidora Está aquí adentro Sí La tenemos Vamos a agarrar municiones Porque voy a necesitar tu ayuda Cualquiera que sea la ayuda que necesites Podemos manejarlo Bien Porque necesito reemplazar algunas cajas transmisoras Aquí tenemos algo Venga Munición Estamos llenos Ok Vamos a seguir Por acá Está tranquila esta misión La verdad La hemos escogido Nivel bajito Bueno Una de las de nivel bajo Porque la otra Si nos costó un montón Se nos complicó mucho Ok Ok Vamos acá arriba Yo creo que voy a tener mejor tiro Mejor visión Aparte de Uy Ya me ha cogido Estuvo bastante cerca Vienen más Vienen más Bien Estamos subiendo a nivel 7 Estamos Justo a la medida De esta misión Alto Dice aquí ¿O qué onda con esto? Las manitas Tenemos la Caja esta ¿A dónde la tengo que llevar? No tengo idea Ok Ok Creo que no hay que avanzar mucho Creo que hay que ponerla Aquí Listo ¿Pero de qué lado? ¿De arriba o de abajo? ¿De dónde? ¿De dónde? Ya los vi Ya los vi Vamos Que le voy a Pensé que era una lata De gasolina O algo Pero no Listo Está funcionando Está funcionando realmente No más sufrimiento Al tour de mañana No más de toques Así Terminamos Corre 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 Si Aquí lo tengo Uy Bien Ahora ¿Hacia dónde Señor? Gracias Gracias Bienvenidos 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 Se los agradezco A todos Por estar aquí Esa balacera Eras tú ¿Verdad? Eso pensaba Creo que alguien Te pudo haber oído No sé por qué Presiento que vamos a agarrar Al Al que es Bueno Vamos a rescatar Al tipo Que Aviso Advertencia Las lecturas indican Que este área Está contaminada Vamos a agarrar Al tipo Que Es el que Va a dedicarse A los sistemas No hay problema Mira ¡Suscríbete! 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 Otro menos Muy bien, muy bien Botiquín, genial Vamos a cargar munición Están llegando gente Bien, 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 qué bueno que regresaste Listo Listo Cargamos Esta arma está potente, la verdad Tiene franco, tiene todo, me gusta Conecta la repetidora de potencia secundaria Un momento de tensión, sí, bastante Listo Ok, vamos a avanzar Estamos cerca ya Tenemos otra caja Uy, no Tengo que llevarla acá arriba Vamos, vamos, vamos Tengo que apurar antes de que lleguen los hostiles No 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 Creo que no 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 En esta sí tuvimos que avanzar bastante con 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 la cajita esta Aviso Hostiles llegando a tu posición La voy a tener que dejar aquí ¡Se terminó! ¡Listo! Ya no tenemos más hostiles. Tenemos que subir allá arriba, no puede ser. Ok. Tenemos ya listo lo que es colocar los componentes. Lo logramos. Van a venir más, lo más seguro. Aquí lo tienes. Espero que puedas ver en la oscuridad porque te necesito en la sala de control para acabar con esto. No, no llegaron más enemigos. Me agrada la idea de que nos dejen descansar tantito. Paul Rodas. Sí, va. Algo así son estos tipos. Ahí está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahí está enfrente. Ok. Y van a llegar enemigos. Lo más seguro. Ah, carajo. Instalaron los mejores generadores. Supongo que Sandy le enseñó a alguien en contratación una que otra lección. Porque estos cabrones pueden enfrentar cualquier cosa. Son una pendejada. Pero tal vez tengamos suerte. Los... Clingers, creo que se llaman estos tipos. La banda. Se llama Clingers. Clingers. Eran Clingers, como... Uy, viene gente de acá. No se ven, pero... Están ya aquí. Están aquí abajo. No, 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 no. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases. Cleaners No, clingers ¿En serio? Viene este Masacrado Creo que también Él no nos ve Uy, adiós ¿Cuántos más van a venir? Pero aquí ya se dejó venir La caballería pesada Falta uno Nada más Bien No tenemos a nadie más En el lugar Si son Cleaners Entonces estoy jomito Uy ¿Con tener otro hijo? Sal de ahí Sal de ahí Me voy a quemar No Corre, 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 corre No puede ser No los vi ¿Qué pues? Pensé que te encargaste de ellos Creo que desde el principio ¿No? Ni hablar Muy bien Muy bien Más de esos pendejos De verdad Más de esos pendejos Eso terminó ¡Listo! ¡Uy, no! Falta otro Voy, voy, ahorita te leo Ok, ok, sí Antes de que vaya No tenemos a nadie más en el lugar Uy, vienen más en el elevador Uno menos Ese está tocho ¿Cómo lo voy a matar? Muérete Uy, ahí viene Uy, sí llega, sí llega Tiene bastante alcance esta Me quieren cerrar el tipo Vamos Está muy, muy, muy pesado Me encerró el camino Vamos, apúrate Tengo muy pocas municiones Viene para acá arriba Vamos a pasar corriendo Y vamos hacia el otro lado Ahí lo vamos a A seguir Tenemos la estrategia Tenemos la estrategia Uy, le explotamos el tanque Ok, finalizado Sistema listo La fuente está en verde Y tenemos suficiente energía Para iluminar esto Como las vegas Que bien Voy a cerrar todo Para que nadie pueda llegar después Y echarlo a perder No me puedes ayudar con eso Así que Puedes dar vuelta a tu trasero Decimo cuando haya terminado Mis últimas palabras Listo Tenemos bastantes municiones Creo que nos podemos ir Por el elevador Vamos a ver Creo que Paul Rodas Es el que se va a encargar De los sistemas Agente Parece que la red Es más estable Gracias a ti Estamos bien otra vez Rodas viene de regreso No hay necesidad De escoltarlo Te veo cuando llegues Genial Hemos alcanzado El nivel 8 Muy bien Y bueno pues amigos Yo creo que vamos a dejar Hasta aquí Este Este video Recuerda que soy tu amigo Gato Toro Nos vemos Hasta la próxima Recuerden Que estamos En Youtube Y estamos En Twitch Transmitiendo Así es que Nos vemos Síganos Estamos en ambas Como Gato Toro Hasta la próxima Adiós amigos Si este video Te gustó Te invito a que Te suscribas Le des A la campanita De las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos